Nosotros, como personas de la sociedad que no nos dedicamos a esto, tenemos nuestras obligaciones, trabajo, familia, pero no obstante, hay personas que se dedican 24 horas a pensar cómo hacer los hechos sin que sean tan fáciles de resolver o investigar. Puntualmente son una estafa y se valen de la confianza que le otorgamos nosotros a las personas. Puede mutar de diferentes modalidades, como por ejemplo, hacerse pasar por personas del banco o bien un familiar que tiene un problema urgente. Entonces ellos utilizan primero el efecto sorpresa y segundo la confianza que se les da, ¿no es cierto? Y bueno, acceden a datos como por ejemplo usuarios, contraseñas o número de tarjetas para hacer este tipo de dialitos. Todos van a ser un denominador común de la estafa. Entonces, lo que por lo general siempre tratan de ubicar a las personas de tercera edad que no tienen tanto contacto ni con las redes sociales ni con este tipo de canales de comunicación. Entonces, como que están un poco más confiados, aparte de desconocernos, ¿cierto? Pero para que la gente se quede tranquilo, primero nosotros, yo anteriormente lo había dicho, de que tratemos de tener más contacto con las personas de tercera edad, en el caso de que sean blancos de este tipo de cuestiones, tratar en lo posible de explicarles de buena forma de que muchas veces los van a llamar con cualquier ardi de estos que se hagan pasar por el ANSES o por personal bancario, pero que no les den un número de tarjeta, nombre de usuario, ni contraseña en absoluto. Incluso cuando uno va al banco, el personal bancario no lo pide, no lo exige. Entonces, bueno, es como que tratemos en lo posible de prevenir de que se cometen este tipo de ilícitos con estas medidas, ¿no es cierto? Y otro también que es muy común es la compra-venta de bienes por redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea. Más allá de que sea de otra parte del país, tratar en lo posible de consensuar un pago en efectivo. Si es algún particular que nos pide o nos exige un depósito bancario, una transferencia o lo que sea, tratar en lo posible de evitarlo. Entonces, bueno, uno va, toma los recaudos y, bueno, y ver que últimamente no hay nada, como se dice, bueno, bonito y barato en esta vida. Entonces, tiene que uno desconfiar, ¿no es cierto?, el precio, la modalidad, algo muy barato me parece que no corresponde. Entonces, bueno, hay ciertas medidas que se pueden tomar para evitar este tipo. No obstante, hace unos tres meses más o menos a la fecha, de que no tenemos denuncias de voto. La última víctima o damnificada de este tipo de estafas fue una persona que acude a una página supuestamente oficial del Banco de Córdoba y, bueno, ha sido blanco este tipo de estafas, ¿no es cierto?, de que, a ver, ella estaba haciendo otra actividad, se distrae un poco y le pide el número de usuario y demás. Entonces, bueno, le hacen una extracción de una cifra que ahora no le recuerdo. No es un asalto, no, es una estafa. ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí, prestando atención al llamante que exige, exactamente. Que por lo general las personas adultas de la tercera edad lo llaman al fijo. ¿Resulta sospechoso cortar directamente y llamar a la policía? O sea, me llamaron del banco, me llamaron de ANSES, me llamó supuestamente el hijo de una sobrina que necesite. ¿Tratemos lo posible? Nosotros vamos a ver si corresponde, porque nos han llamado porque tuvo un accidente un sobrino, un primo. Dame un segundo, ¿de qué lugar? Y nosotros nos comunicamos con él. Mire, señora, nadie tuvo un accidente, no pasó nada de lo que le dijeron directamente. Por ahí quedan sugestionados, me dicen, ¿qué hago ahora? Porque uno, claro, resulta que esta situación, medio como que los encuentra vulnerables y se ve. El pensamiento nos empezamos a sugestionar. Que sea, tranquila, nadie la va a venir a buscar, nadie lo va a saltar ni nada por el estilo. Incluso nosotros le ofrecemos de que vamos a incrementar la presencia en el lugar, la vamos a ir a controlar acá. O sea, medio como que ahí es la solución para este tipo de dialitos, ¿no es cierto? La utilización de WhatsApp y los grupos, a nosotros, policialmente, nos ha beneficiado en todos los sentidos. Porque la gente nos colabora. No obstante eso, el tema del resguardo de la identidad de las personas. Entonces tratamos en lo posible de ir, de decir, mira, estás haciendo tal cosa, no lo hagas más, porque hay vecinos que se sienten molestos o lo que sea. No importa a quién llamó. Entonces eso generó de que la gente medianamente vuelva a confiar en la policía, en el trabajo nuestro. Y ahí la gente, es increíble cómo colabora. Desde, no sé, animales sueltos, hasta lo que sea de una situación de violencia familiar. Entonces nosotros tomamos conocimiento y arbitramos los medios, siempre reguardando la identidad de las personas. Más allá de que sea un pueblo hermoso, realmente a mí me encanta. Ahora en marzo va a ser un año. Y me gusta mucho la gente, el trato. Nos conocemos todos. También tengo que hacer hincapié, y hay algo que reconocer, es que la juventud se está portando bien. Siempre somos los que criticamos a los jóvenes. Últimamente se están comportando muy bien. Fue una seguidilla de hechos a lo largo de cinco meses, seis, que, bueno, después de una buena investigación se hizo bien. Y vuelve a incidir en la colaboración de la gente. Siempre nos tiraban un dato. Nunca lo desestimamos, en absoluto, y lo vemos, lo analizamos. Entonces, bueno, sí, tuvo su resultado de allanar y encontrar elementos de cinco hechos delictivos.